Muy bien gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog hablando de otro juego más Un juego que me lo he pasado hace poquito, la semana pasada me lo pasé Y bueno, ya quiero dar una opinión más que nada porque Estaba bastante confundido con este juego Estaba bastante confundido, pensaba que iba a ser bastante peor Y bueno, ya que hablé más de una vez pues de que no me No me daba buena spin este juego A ver, tampoco es que sea la auténtica maravilla de los mejores juegos que he jugado Pero bueno, la cosa es que me ha sorprendido bastante para bien En comparación a lo que yo tenía en mente Había una oferta ahí en Amazon por 15 euros Que ahora está sobre 15-20 euros por si alguno quiere probar Y la verdad que el juego me ha sorprendido para bien Teniendo muchas cosas que mejorar, muchísimo, muchísimo Pero me ha sorprendido para bien porque yo lo primero que vi Bueno, también es verdad que la demo técnica esa que vimos del Unreal Engine Que después se convirtió en juego, que era este juego y no sé qué Claro, la demo técnica se veía auténticamente espectacular Claro, este juego se sigue viendo espectacular, pero me refiero Cuando me enseñas esa demo técnica que es una cosa absolutamente loquísima Pues siempre te va a dar un poco bajón después el resultado Aun y todo se ve muy bien, o sea, visualmente es muy bonito Pero sí que lo que veía yo en internet era que era como muy vacío O sea, la historia no me convencía en absoluto El mundo estaba completamente vacío No me llamaba nada la atención Era como un juego sin alma Y bueno, después de jugarlo me he dado cuenta que es así No, no es así, no es así La cosa es que el mundo sí, a ver, el mundo es gigantesco, ¿vale? Gigantesco Y lo que más me gusta es que siendo un mundo abierto como muy natural, digamos O sea, mucha montaña, tipo Death Stranding, digamos O sea, como muy natural, sin tantas edificaciones y tantas cosas Me ha gustado que tiene verticalidad O sea, me refiero Tienes zonas de montaña más alta Y zonas mucho más bajas Incluso en el mapa, sin hacer mucho spoiler, ¿vale? Digamos que vais a bajar todavía más abajo, ¿vale? La verdad que eso me ha sorprendido Me ha gustado, o sea, siendo un poco el terreno más o menos igual en todas zonas Más o menos igual, terreno de montaña, ¿vale? Sí que esa verticalidad, esa pequeña verticalidad Te hace sentir como que estás en lugares diferentes No sé cómo explicarlo sin hacer demasiado spoiler, ¿vale? Entonces, me ha gustado eso, la sensación esa me ha gustado Y lo que más me ha gustado, ¿vale? Es la movilidad del personaje El personaje tiene como una especie de... No es un dash, sino como... Es una especie de sprint No sé cómo llamarlo al poder ese, ¿vale? Pero bueno, es una especie de sprint Y vas a toda leche por el escenario Y la verdad que es muy gratificante, ¿no? Y luego vas ganando habilidades Que hacen que esa movilidad cada vez sea mejor, ¿no? Y la verdad que se hace muy cómodo de andar con el personaje Eso sí, a veces, por ejemplo, para hacer ese sprint Le tienes que dar a un botón Y cuando sueltas el botón Sigue haciendo el sprint Entonces, hay veces que quiero parar por lo que sea O quiero ralentizarme o lo que sea Y el personaje sigue por ahí Por las paredes, por no sé qué Y a veces es como un poco incómodo O sea, no está del todo ajustado O no siento que esté del todo ajustado Pero la verdad que la movilidad es buena Y otra cosa que me ha sorprendido Es que yo en algunos gameplays que había visto Había bajadas de frames por todos sitios Claro, también hay que decir que yo estaba jugando en modo rendimiento, ¿vale? A mí me encanta que vaya a 60 FPS Super fluido y demás Entonces, yo juego en modo rendimiento Pero igual en calidad gráfica o lo que sea Sí que veía tironcitos Iba un poco así regular en algunos sitios Entonces, también El hecho de tener tantos efectos visuales y tal Me hacía ver como que era un juego no pulido En el sentido de rendimiento, ¿vale? Al jugar en modo rendimiento Esas partículas y todas las historias Se minimizan, digamos O sea, se quitan muchas de ellas Pero el juego va fluidísimo O sea, el juego va súper fluido Y entonces, a mí me ha dado Es como un punto muy positivo del juego El hecho de que lo haya visto tan, tan fluido, ¿vale? Aparte de esto Tengo que decir que la historia, ¿vale? La historia yo Veía siempre gameplays y era Voy para aquí, disparo por aquí y tal Mira qué efecto más bonito Pero claro, a mí efectos visuales Sin, digamos, trama Digamos, a mí es que es algo completamente vacío O sea, es como algo muy, muy vacío Entonces, cuando he descubierto la trama La verdad que sin ser súper compleja Pero bueno, me ha interesado la historia Y te mantienen ahí como al comienzo Cuando llegas, digamos Quiero no hacer mucho spoiler, ¿vale? Cuando llegas, bueno Pues tienes que situarte, digamos En ese lugar Y la verdad que me interesa El hecho de por qué estás ahí, ¿no? O sea, está guay, ¿no? Entonces, pues bueno Luego se va, digamos Desilando la trama Y al final hay un, digamos El final es bastante Es bastante guapo Entonces, ya digo En tema de tramas También me ha gustado muchísimo Me ha gustado el mundo abierto Me ha gustado más de lo que pensaba Luego las misiones Hay misiones repartidas Como cualquier mundo abierto Así un poquito por todos sitios Matar a los enemigos Haz no sé qué mazmorra Haz no sé qué tal Bueno La verdad que están bastante bien Están bastante bien Sin ser increíbles, ¿vale? Libera esta zona Y hay enemigos Matas enemigos Haz no sé qué tal Saca fotografías a tal Bueno, hay un poco De ese tipo de De misiones, ¿no? No son súper variadas Están bien, sin más O sea, están bien, sin más Pero bueno Ya a veces se repiten Bastante, ¿vale? Luego tenemos un montón De atuendos Túnicas, tal Medallones Para personalizar al personaje ¿Vale? Cada uno con su habilidad Digamos Y bueno También está Está bastante bien Está bastante bien No he completado al 100% Todo O sea, no lo he completado Porque son 70-80 horas Ahí de hacer misiones Una y otra vez Y no sé qué Que son las mismas Me he pasado la historia principal Algunas misiones secundarias Y demás Y ya está Pero lo que me da pena Lo que me da pena Sobre todo hay una cosa Que me da mucha pena Hay muchas cosas que arreglar O sea, me refiero Hay muchísimas cosas que arreglar Por ejemplo No hay doblaje En un juego de Play 5 La verdad que es Es raro ¿No? Porque normalmente The Last of Us God of War Todos estos Days Gone Todos estos vienen doblados Y es como me da la sensación Un producto menor De Playstation ¿No? O sea Playstation normalmente No estoy acostumbrado Siempre a super bombazos ¿No? O sea Como Y este juego Se ha quedado como Un poco terreno Del notable Digamos Y es como que No le pega A la marca Playstation ¿No? O sea Se me hace extraño ¿No? Porque ya digo Todos los juegos de Play Normalmente son Son juegos potentes Que van con todo Que van con Que ya te digo Se notan juegos muy pulidos Juegos Incluso el doblaje mismo El no tener el doblaje Hace ver como que Es un juego más de segunda Al tener todos los demás De Sony Doblaje ¿No? Es un poco extraño ¿No? La sensación Pero bueno La cosa Es que hay una cosa Que me ha molestado mucho Bueno Me ha molestado mucho Me ha cortado el rollo Más que nada ¿Vale? Y es que La transición De los diálogos Y las cinemáticas Es un maldito desastre Pero es que es un maldito desastre Además tienes la opción De pasar el diálogo Con la X Sabéis que Empieza a poner el diálogo Así en plan Escrito Y puedes pasarlo con la X Y cada vez que lo pasas Hay un parón O sea Un parón En vez de pasarlo Digamos Como En qué juegos puede haber En más efectos había ¿No? Si no me equivoco Bueno ya sabéis lo que digo ¿No? Como que La cinemática Como que Pega un saltito A cuando empieza El siguiente texto Pues en ese saltito En vez de ser instantáneo Que es lo que suelen ser Estos juegos Suele hacer un parón Como que Siempre me daba miedo Como Como que Se iba a parar El juego O sea Se iba a joder La partida O yo que sé Sensación horrible Después a veces Terminaba De hablar El personaje Y de Cuando terminaba De hablar Hasta que Podías controlar El personaje Había igual Cinco segundos De cámara O sea El personaje así Quieto Y en plan Que no podía mover El mando No sé Una sensación Súper rara O sea Yo no sé Cuando jugaban Los testes A ese juego Yo no sé Cómo no notaron O cómo No ajustaron eso Porque es horrible O sea Pero horrible De hecho Es una cosa Sencilla Entre comillas O sea Me refiero Simplemente Que Por ejemplo A veces te hablaba Como la La voz esta Digamos Hay una voz Digamos Vale Una voz Y Y te hablaba Pero con Comentarios Como secundarios Típicos comentarios Que tú cuando vas Andando por el mundo Y te habla de mientras Sabes Pero no Cuando hablaba Te paraba en seco El personaje Y te dejaba quieto O sea Era muy extraño Era muy extraño Entonces Esas cosillas Tranquilamente Se podían haber Arreglado Pero 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 tranquilamente Todas esas transiciones Los textos Cómo de robótico Se notaban Las cinemáticas O sea Es como Se notaban Como súper Robóticas Súper No sé cómo Explicar Es una cosa Rarísima O sea También Las Las mismas cinemáticas Que no se podían saltar Las que eran Vídeos O Generados con el motor Del juego Pero Vídeos También No se notaban Como cinemáticas Profesionales Eran como algo Como algo Muy Amateur ¿No? O sea Comparado Me refiero Con los estudios De Sony Era como muy amateur Y la verdad Que Me ha sorprendido Un poco Me ha sorprendido Un poco Todo esto No me esperaba Que 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 eso Que esa Esa parte en concreto Fuese tan justa Porque todo lo demás Que yo me esperaba Algo malo Resulta Que es Lo que Más Me ha sorprendido ¿No? Y lo que Esto Que yo Suponía Que estaría A un nivel Tal Resulta Que es Lo que Más Me ha Chocado Para negativo ¿No? Entonces Ha sido Un poco Y ya digo Parece como Joder Que tiquis Viquis No, no Pero es que Estás jugando Y Te paran Al personaje Y Estás todo el rato Como pensando Venga Que si Déjame Controlar el personaje Aunque me estén Hablando O lo que sea Porque una cosa Es una cinemática Vale Es por ejemplo Que te aparezca Algo delante tuya Y tengas que estar Viéndolo Porque tal ¿No? Vale Pero hay muchos Diálogos Que son de esos Típicos Que te hablan A ti O lo que Tipo GTA Cuando vas Por el coche ¿Sabes? Que te están Hablando Mientras Pues imagínate Que estás En el coche Y te paran En el coche Y te hablan Tienes que esperar A que terminen De hablar Y entonces Arrancas el coche Y vas otra O sea No tiene sentido ¿Sabes? Entonces Eso Se nota Cada vez que hablan Cuando hay textos Cuando hay cinemáticas Dios Se nota un parón En seco En el ritmo del juego Es que luego El juego también es frenético ¿Vale? Y luego lo que A mi Personalmente Bueno Lo segundo que menos me ha gustado Porque lo que menos me ha gustado Es esto ¿Vale? Lo segundo que menos me ha gustado Es sin duda El No el combate El combate está guay O sea Como se mueve Está guay Es nuevo Digamos Se siente fresco Pero Luego los poderes y tal No sé La sensación un poco Es que los enemigos Serán como esponjas de balas O sea Sé que cada enemigo Tenía como Un punto débil Un poder débil O sea Un poder Con el que le afectan más Etcétera Pero Ostras Es como que Se siente un poco Esponja de balas ¿Sabes? No sé como Tipo Guardián de la galaxia Guardián de la galaxia Me parece un juegazo tremendo La banda sonaba increíble La jugabilidad divertida O sea Sin ser brutal Pero divertida La historia me encanta Pero después Tío Los enemigos Son esponjas de balas O sea Es como El jefe final O sea Ya me rayé al final Me aburrí De decir Joder Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Al final me aburrí También me pasó Con Final Fantasy Final Fantasy 7 Remake Es un juegazo tremendo Pero es que los enemigos Sobre todo Algunos que recuerdo Son esponjas de balas Es aburridísimo O sea No por hacer un combate De 40 minutos Va a ser más divertido Al contrario Prefiero un combate De 5 minutos 5 incluso 2 minutos Pero que los 2 minutos Sean super intensos Que te maten Que repitas Que tal Que tengas que aprenderte Tipo dar solos así Pero que Igual no tan difícil Un poco más fácil ¿Vale? Pero me refiero Algo corto Pero super intenso Porque es que Son combates Como 40 minutos Ahí Pa 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 Pero aburridos Dando vueltas No sé qué O sea Se te vuelve como Pastoso ¿Sabes? O sea No sé cómo Llamarlo Entonces bueno Ya digo Me ha sorprendido un montón O sea Me ha sorprendido un montón El juego Porque el combate Ya digo Son esponjas de balas Mejoraría eso Tal Vale Perfecto Que sí Las cinemáticas Y los textos Sí Que se pueden agilizar Un poco Pero bueno No son como Super puntos negativos O sea Me refiero Lo de los textos Entorpece un poco Sí Los combates Un poco La esponja de balas Sí Pero No es algo como Tan 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 grave Como para decir Este juego sin jugar No En absoluto Y luego las partes buenas El mundo abierto La movilidad Pues eso La historia Pues bueno Son cositas Que me han sorprendido Para bien Y ya digo Os traigo este vídeo Únicamente Porque Pues eso Estoy contento De haberlo jugado Cuando de verdad No iba a jugarlo No iba a jugarlo No iba a comprarlo Porque me tenía Malísima pinta Y mira Pues ha salido Ha salido Bastante Interesante El juego Vale Ya digo No está a la altura De otros juegos de Sony Vale El micrófono siempre sale aquí Super grande No está a la altura De otros juegos de Sony Que es que Los juegos de Sony A mi personalmente Y esto es una opinión Son brutales Vale Pero bueno Se lleva Un 7 7 y pico 7 y medio Si Un 7 y medio Que para mi Un 7 y medio real No de la prensa Especializada Vale Que le dan 9s a todo Y parece que un 8 Es una mierda No Un 7 y medio Es un juego notable Un juego bien Vale Un juego bien Yo personalmente Al juego le echaba Pues de un 4 a un 6 O sea En mi cabeza Sin jugarlo De un 4 a un 6 Tranquilamente Y ya digo Me ha sorprendido para bien Está 15 euros No se si ahora Estaba a 20 Pero bueno Va variando Pero bueno Podéis encontrarlo Por ahí Entre 15 y 20 euros En Amazon Y pues eso Espero que Eso Si lo compráis Por ese precio Tenéis unas cuantas horas De diversión Y si os gustan Estos juegos así como ágiles Tipo Infamous Tipo Spiderman Sunset Overdrive Si os gusta como un poquito Esa agilidad de movimiento Y tal Seguramente Os molará Os molará Este juego Y ya digo Esperad Porque durante el juego Se van desbloqueando Habilidades Vale Entonces Pues eso Yo creo que Os molará Pues nada Vídeo cortito Simplemente para hablaros bien De este juego Y espero que vosotros Hayáis jugado O si no Que lo vayáis a jugar Para echarle un vistacito Así que nada Un saludo a todos Like si os ha gustado Compartidlo Y nos vemos la siguiente Un saludo Y adiós